de la tarde con los titulares. Bienvenidos. Las lluvias registradas en las últimas horas dejaron estragos en varias zonas. Una de las más afectadas fue Santa Tecla, donde las calles colapsaron. Le tenemos los detalles. Pongan mucha atención porque una nueva onda tropical provocará fuertes tormentas en el país. En más de 35 millones de dólares está valorada la cocaína incautada en las últimas horas en Acajutla, Sonsonate. Este es uno de los decomisos de droga más grandes interceptados en lo que va del año. No para la violencia en el país. Un ataque armado en contra del transporte colectivo dejó un motorista muerto en Zacatecoluca. No se reportan capturas. 115 casos confirmados y más de 3.000 sospechas de dengue reportan las autoridades de salud en lo que va de 2018. Hoy lanzaron una campaña en contra del zancudo, transmisor de la enfermedad. En el ámbito internacional, Donald Trump celebró el nuevo tratado comercial con México y comienzan las negociaciones para incluir a Canadá. Y saludamos a la Fuerza Informativa de Red Salvadoreña de Medios, parte de nuestros equipos, quienes están desplegados en diferentes partes del país. Desde la zona de la Monseñor Romero, el periodista Enrique López nos tiene los pormenores de una iniciativa que ha sido lanzada por Protección Civil y el Ministerio de Salud. Esto en torno al combate contra los criaderos de zancudo y contra el dengue específicamente. Desde la Asamblea Legislativa, el periodista Raúl Hernández nos tiene más detalles sobre lo que se ha dicho en la Asamblea Legislativa. Y es que hoy precisamente la ministra de Salud llegó a la Comisión de Salud para explicar el tema del escalafón. Nos tendrá mayores detalles en esta emisión el periodista Raúl Hernández. Y desde el Centro Judicial Isidro Menéndez, seguimos los pormenores del juicio por corrupción contra el expresidente de la República, Elías Antonio Saca. Comenzamos. Las fuertes lluvias que cayeron en las últimas horas en el país dejaron estragos en distintas zonas. Una de las más afectadas fue Santa Tecla, donde varias calles quedaron inundadas debido al colapso en el sistema de alcantarías. Algunas zonas que colapsaron por la fuerte lluvia fue la zona de Merliot, Alto de Santa Mónica, Bosques de Santa Teresa, Calle al Volcán y la cercanía del Ministerio de Agricultura y Ganadería en varias de estas. Algunos vehículos quedaron varados y en otras zonas, por ejemplo, el agua se introdujo en las viviendas. Estas son algunas de las imágenes que usted que nos ve nos hizo llegar a través de nuestras redes sociales. Ahí vemos, de hecho, cómo el agua, incluso con granizo, la lluvia con granizo que cayó ayer, afectó a buena parte de Santa Tecla. Así las cosas ayer por la tarde. Bueno, y estas imágenes sin duda corresponden al deslave que se originó en la residencial Buena Vista, uno en Santa Tecla. La corriente de agua trajo a su paso rocas de gran tamaño, por lo que habitantes temen que esto termine en una tragedia. Según ellos, esta situación ha provocado por la construcción que está realizando a un costado. Ahora, empleados de la alcaldía tecleña y lugareños trabajan en remover estas rocas y en tratar la manera de drenar el agua estancada. Y en la novena calle Oriente y la avenida Miguel Gallardo, en Santa Tecla, un árbol cedió esto debido a la intensa lluvia. En su caída, el árbol derribó postes del tendido eléctrico, por lo que el sector no tuvo servicio de energía por varias horas. Miembros de la Comisión Municipal de Protección Civil, junto a voluntarios de Cruz Verde salvadoreña, trabajaron para remover el árbol y habilitar el paso en la zona. La ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Paul, se refirió a este tema de las tuberías que colapsaron este fin de semana en Santa Tecla y parte de la capital debido a las torrenciales lluvias. Si bien es cierto, en los últimos meses del invierno las precipitaciones aumentan, reconoció que una de las causas principales es la basura que se acumula en las calles. Las lluvias que vamos a tener ahora en este periodo, sobre todo en inicio del periodo del niño, son lluvias muy rápidas, lluvias con gran intensidad de recorrido rápido. Así es que cuidado, no basura, eso es lo que colapsa con los drenajes de la ciudad. Bueno, y las precipitaciones registradas en los últimos días han provocado afectaciones en zonas vulnerables debido a la intensidad y la fuerte actividad eléctrica. Enrique López conversó con los expertos. Veamos el reporte. La temporada de invierno en el país inició de manera irregular. Gradualmente, el fenómeno del niño se ha ido desarrollando. Sumado a estas condiciones, un anticiclón en la zona de África transportó los polvos del Sahara, evitando la formación de humedad y disminuyendo las precipitaciones en la región centroamericana. Evidentemente, esta situación ha cambiado con las lluvias registradas en los últimos días. En la medida que el flujo del este disminuyó su velocidad, el polvo del Sahara dejó de llegar con cantidades importantes y el anticiclón se desplazó un poco más hacia el inferior norte, las condiciones empezaron a mejorar. Y por esa razón, hemos tenido precipitaciones en algunos sectores con bastante actividad eléctrica y en ciertos momentos muy copioso. Las vaguadas del Océano Atlántico hasta el Caribe provocan que las tormentas se muevan más lento, permitiendo mayor acumulación de humedad y ocasionando las fuertes lluvias con actividad eléctrica, lo que pondrá fin a la sequía meteorológica que afectó la zona oriental del país. Otro factor que había estado limitando el desarrollo convectivo era la formación de ondas tropicales que tenían una distancia entre 5 a 10 días. Ahora las condiciones están mejorando un poco y la distancia entre ondas anda entre los 2 a 3 días. En lo que resta del invierno se mantendrán estas condiciones climáticas. La próxima semana nuestro territorio será influenciado por dos nuevas ondas tropicales. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. De hecho, más adelante vamos a hacer contacto con el periodista Luis Alberto López, quien acompañó un recorrido que hizo la alcaldía en Santa Tecla para darle continuidad a este tema. Pero en más noticias, el fuerte oleaje registrado en los últimos días ha afectado a los pescadores de las costas de la Libertad. La velocidad de los vientos ha oscilado entre los 50 y los 65 kilómetros por hora y la frecuencia de las mareas altas ha impedido el ingreso al mar por el riesgo del vuelco de embarcaciones, además de las inundaciones en la parte alta de las playas afectando viviendas y comercios de la zona. A como ocho días, por decir como una semana, pues no se pudo entrar. Es una gran pérdida porque media vez no se puede entrar, pues no hay ganancias. Ya que nosotros nos dedicamos a la pesca, pues puras pérdidas. No, aquí tiene una gran pérdida porque no es normal eso porque no da seguido, pero sí cuando viene a hacer eso, pues uno siente como sí lo afecta a todos, no solo a uno. A los comercios también afecta y también aquí a los trabajadores nos afecta bastante. Bueno, ya lo decíamos al inicio de este noticiero, autoridades de medio ambiente, autoridades de salud, mejor dicho, y protección civil han informado sobre diferentes actividades que se realizan durante la semana en el marco de la celebración del Día Nacional del Combate contra el Sancudo, transmisor del dengue. El periodista Aldair Tadeo nos tiene mayores detalles. Adelante, Aldair. La única red que conecta negocios al instante. ¿Y tu negocio ya está en red? Les presenta. Efectivamente, compañeros en estudio, buenas tardes. Y a los televidentes que se informan con nosotros a esta hora de la tarde, les comento desde el municipio de Apopa que ha dado inicio la campaña de fumigación en las comunidades que han sido estudiadas y han dado como resultado que son de alto índice en casos de enfermedades transmitidas por el Sancudo como el dengue, el zika y el chikungunya, los cuales han también presentado casos de los cuales ya han sido dos los que han dado positivo con la enfermedad del dengue. Ante ello, protección civil, unidades de salud del municipio Enfosalud y por supuesto comando de salvamento en las comunidades han unido esfuerzos para iniciar esta campaña de fumigación, abatización y otros recursos como limpiar cunetas para poder tratar de disminuir esos casos. A continuación escucharemos declaraciones de las autoridades involucradas en esta coordinación. Escuchemos. Fumigar es la última etapa. La primera etapa fue hacer una limpieza general con los habitantes de acá, parte de la cuadrilla, luego viene la abatización. Ya cuando estos dos puntos están listos, entonces nosotros venimos con la fumigación. Tratamos de que esté limpio más ahora que el invierno ya está, pues que se retiene agua en las canaletas, en los techos, en las hojas de los árboles. Así es que es una, como tú dices, el zancudo se va haciendo más fuerte y se va haciendo un poco inmune al mismo veneno de la fumigación, las dosis son un poco más fuertes y poco a poco vamos erradicando. A la fecha en el municipio de Apopa tenemos un promedio de 70 casos sospechosos de dengue, zika y chic, ¿verdad? De esto ya tenemos dos casos positivos en la colonia Madre Tierra, bloc C, y acá en la colonia Valle del Sol, bloc E, tenemos ya dos casos positivos. Pues una de ellas es la prevención, ¿verdad? Eso más que todo empieza por la casa, o sea, uno personal, teniendo cuidado con botar agua acumulada en recipientes viejos o algo por el estilo. Creo que ese cuidado deberíamos tenerlo nosotros personalmente. Y de esa manera, pues nos ayudamos nosotros, ayudamos a la colonia, ayudamos a la comunidad. Con esta información regreso la señora a los estudios principales. Compañeros, adelante. Buenas tardes. La única red que conecta negocios al instante. ¿Y tu negocio ya está en red? ¡Presento! Gracias, Aldair, por tu reporte. Y vamos a retomar el tema de las inundaciones que obviamente se registraron ayer en varios puntos de Santa Tecla. El Comité de Protección Civil ha desarrollado trabajos de limpieza en la zona. El periodista Luis Alberto López nos amplía la información. Adelante, bienvenido. Efectivamente, muy buenas tardes, amigos televidentes de Noticiero Hecho. Bueno, nos encontramos aquí en la zona de las delicias de Santa Tecla, donde están realizando trabajos de mitigación, precisamente la alcaldía municipal. Vamos a hablar con uno de los delegados de la alcaldía, quien nos va a comentar qué fue lo que ocurrió ayer. Como bien dicho, ¿por qué se dieron estas inundaciones? Bueno, primero un saludo a todos y gracias por el espacio. Lo que nos sucedió ayer fue que a raíz de la tormenta que tuvimos este domingo, tuvimos una acumulación de agua bastante grande. Fueron más de 42 milímetros de agua los que cayeron en aproximadamente 20 minutos. Esto según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los cuales de cierta forma terminan de llenar las calles de que las cañerías no logran aguantar para que pueda permear en la lógica normal. Entonces, eso fue lo que pasó en Santa Tecla. Tenemos que considerar que Santa Tecla tiene cañerías de más de 90 años. Ahora tienen un plan de emergencia. ¿En qué consiste este? En el plan, una de las cosas que nos dio o el problema más grande que tuvimos fueron zonas como la que estamos hoy en este momento. En Las Delicias tenemos la situación que la tierra cae como lodo, trae piedra, entonces eso cae a las zonas donde entra el agua. Lo que estamos haciendo es limpiando todas estas cañerías con equipo, como ustedes pueden ver, de tal forma que tengamos el flujo de agua nuevamente para que el agua no se vuelva a estancar. Y en eso estamos trabajando hoy, en prevenir que estas cosas no vuelvan a pasar. Por eso es que ustedes pueden ver, toda la maquinaria municipal está trabajando sobre eso. En la limpieza de tragantes, en la limpieza de estas áreas que se han llenado de lodo, de tierra, que es lo que hizo que en un momento dado, por la cantidad de agua que se vino en tan solo 20 minutos, tuviésemos esa cantidad de agua ya en las calles y que fue lo que vio la población el día de ayer. Bien, muchas gracias por sus declaraciones y declaraciones también a nuestros amigos televidentes. Y bueno, reiterarles que las lluvias continuarán en los próximos días, se pueden presentar situaciones similares a esta y que también hay que colaborar, no tirando la basura y además sacando la basura a tiempo para que los camiones recolectores puedan retirarla en su debido momento. Hasta aquí nuestro reporte y regresamos a los estudios. Muy buenas tardes. Perfecto, gracias Luis. Y también depende mucho de la respuesta que la alcaldía ante este tipo de situaciones, porque al final para eso la gente paga impuestos. Insisto, además es importante crear una cultura también de higiene, es decir, si usted ve en la calle, trata la manera de no botar la basura. Bien, pasamos a otras informaciones y retomamos el tema del dengue. Desde el año 2016 se reporta una disminución considerable de casos confirmados de esta enfermedad. Una tendencia que las autoridades del Ministerio de Salud buscan mantener con el lanzamiento de una campaña enfocada en la eliminación del zancudo transmisional. El periodista Enrique López nos informa más. Buenas tardes, Armando, qué gusto saludarte. También a usted, amigo televidente, que se informa con Noticiero Hechos. Les informo que por decreto legislativo, desde el año 2005, cada 26 de agosto, se celebra el Día Nacional de Combate contra el Dengue. Su objetivo es concientizar a la población sobre los peligros de esta enfermedad y también la necesidad de realizar acciones preventivas a nivel gubernamental y de sociedad civil. Pero, ¿qué han dicho las autoridades del Ministerio de Salud al respecto? Más detalles se los presento en la siguiente nota. Según datos del Ministerio de Salud, durante el 2018 se reportan más de 115 casos de dengue, un leve aumento a comparación del año 2017, donde se registraron 70 casos. Con el objetivo de reducir las estadísticas y en el marco del Día Nacional del Combate al Dengue, que se celebra cada 26 de agosto, se lanzó la campaña de prevención y control de las enfermedades transmitidas por el zancudo Aedes aegypti, desarrollando diferentes actividades hasta el próximo 1 de septiembre. El objetivo fundamental es reducir esos índices larparios, pero estamos viendo un incremento en la población de zancudos. Entonces, si tenemos zancudos y si tenemos enfermos de dengue, las posibilidades de que esto se generalice es grande. El propósito principal de la campaña es reducir el riesgo de la transmisión del dengue, zika y chingungunya con la eliminación de creaderos de zancudos. Durante la primera fase que se ejecutará en los próximos días, se intervendrán municipios como San Salvador, Zacatecoluca y San Marcos. La destrucción, la búsqueda, identificación y destrucción de creaderos de zancudos es una obligación que solo se puede realizar en el hogar, en el lugar de trabajo y en el lugar de estudio. Según las autoridades, existen seis municipios con afectación moderada. Estos son Metapán, Chalatenango, La Reina, Nueva Concepción, Zacacoyo y El Paisnal. Hay 186 más de afectación leve y no se reportan municipios con grave afectación. Hay 70 municipios que no tienen ningún grado de afectación, que no tienen ni casos. En el momento en que las precipitaciones son más altas en nuestro país, en plena época lluviosa, hemos logrado reducir a solamente seis municipios con afectación moderada. El aporte de la ciudadanía es vital al mantener un control y eliminación de los creaderos de zancudos. Si presenta síntomas de la enfermedad, es importante la consulta oportuna y no automedicarse para evitar complicaciones. Les comento también que las autoridades han dado el consolidado de los casos sospechosos de Chincungunya. A la fecha ya se registran 233 casos y en cuanto al Zika ya suman 235. Armando, amigos televidentes, este es mi informe. Con esto yo regreso hasta la set principal de Noticiero Hechos. Pasen buenas tardes. Luis Enrique, gracias. Buenas tardes. Y saben, habitantes de la colonia Laico, en San Salvador, denuncian el mal estado en el que se encuentra la zona de la 29 calle Poniente. Ellos hicieron un llamado a la municipalidad para que pueda resolver el problema lo antes posible debido a la acumulación de aguas residuales. En los baches produce zancudos y mal olor. De hecho, esta fue una denuncia que se hizo pública en la emisión AM de Noticiero Hechos. Y saben, de inmediato tuvimos una reacción a la denuncia. En una de las cuentas, y quiero que usted me acompañe, en una de las cuentas de la alcaldía, específicamente el del departamento de prensa de la alcaldía, pues tuvimos una respuesta y es muchas gracias por hacernos saber de la denuncia del problema de bacheo en el pasaje 1 y 29 calle Poniente en la colonia Laico. Hemos tomado nota y pronto daremos respuesta a este problema. Al menos, así se ha comprometido la alcaldía de ese municipio. Vamos a pasar a otra información. Incertidumbre se vivió en la nueva terminal de Oriente. Esto a pocas horas de haber iniciado su funcionamiento. Se espera que más de 40 mil personas hagan uso de las unidades que a diario están circulando entre San Salvador y el oriente del país. Desde el sábado, las más de 50 rutas que conectan los departamentos de San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, San Vicente y Cabañas operan desde la plaza Amanecer, la nueva terminal de Oriente. En las últimas horas, más de 7 mil usuarios han abordado en promedio un centenar de unidades. Nosotros esperamos alrededor de 40 mil personas mínimamente que ingresen a la terminal, ya sea para que se dirijan al oriente del país o para que se dirijan al centro de San Salvador. El traslado de la terminal de Oriente de San Salvador a Sollapango ha generado inconvenientes a los pasajeros que viajan largas distancias. Ahora deben salir más temprano. He salido bien de mañana de la casa. ¿A qué hora salió? A las 5 he salido para deber de agarrar esta que se ha venido por autopista. La inversión también ha aumentado. Ahora deben pagar otro pasaje para poder llegar a la terminal. Es lo que lamenta Francisco Martínez, que en cada 8 días acude al Hospital Rosales para someterse al tratamiento de diálisis. ¿Cuánto gastaba usted antes para ir a hacerse la diálisis? Mira, en San Vicente acá, todos la responsamos entre los dos. De ahí, pues, del taxi, de ahí la terminal para Rosales, 5. De ahí para allá, el taxi. Hoy no le puedo decir. Porque nosotros viajamos para arriba, no para acá. ¿Ustedes van a atender las indicaciones? ¿Ya afectando? Sí, afectado porque nosotros aquí nos van a quitar más pasajes. ¿Rosales? ¿Al Hospital Rosales? Sí. ¿8 dólares le estamos poniendo al taxi? ¿8 dólares? Nada menos. Es lo que estamos poniendo. La tarifa del taxi, como era de esperarse, ha incrementado. La otra alternativa que tiene Francisco para llegar a tiempo a sus consultas. Yo le dije que no podía dejar menos, él dijo que no, y yo para mí, está caro. Eso es lo que yo siento que hoy nos va a costar más este transporte. Pese a los inconvenientes y cargos al bolsillo, los pasajeros afirman que era necesario el traslado de la terminal de Oriente. Está muy bonito, está muy bonito, muy ordenado y bien aseado. Está bueno, tiene que acostumbrarse a uno, cambiar la cultura de uno. Los usuarios son trasladados a la Plaza Amanecer en los autobuses del Citrams. Desde la nueva terminal saldrán 365 unidades con destino a la zona paracentral y oriente del país. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Y saben, quien se ha pronunciado sobre este tema es el alcalde de Soyapango, Juan Pablo Álvarez. Él dijo que seguirán muy de cerca cómo evoluciona el tráfico en la nueva terminal de Oriente, además de prohibir cualquier tipo de venta informal en los alrededores de la también llamada Plaza Amanecer. De momento le darán el beneficio de la duda a las operaciones. Vamos a estar vigilantes en el tema de las ventas informales, vamos a estar vigilantes también en el tema del tráfico. ¿Por qué? Porque gracias a Dios nos liberan un par de accesos a Soyapango, entradas o salidas, pero también queremos ver el comportamiento desde ese sector hacia Hilo Pango. Cualquier situación que nosotros veamos anómalo vamos inmediatamente a tomar cartas en el asunto. Y no sé si usted se acuerda, pero hace algunos días también se hablaba de una especie de extorsión en estas unidades. Y es que resulta que el ministro de Justicia dijo que están dando seguridad en la nueva zona de la terminal de Oriente. Esperan que los planes donde está la PNC den resultados y esto se traduzca en la confianza de los empresarios y de las personas usuarias. Dijo que el servicio ya está normalizado. Añadió que no hay capturas de personas que pretendían generar zozobra en el nuevo proyecto Plaza Amanecer. Tal como ayer ya la mayoría ya lo estaba haciendo, tanto las rutas que tienen su inicio acá en San Salvador como a las que lo tienen en los diferentes departamentos. Ya ayer pues se vio una normalización casi completa, la cual esperamos que se vaya completando en la medida pues que ellos vayan constatando que las condiciones de seguridad son las necesarias para que puedan reanudar su servicio. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, pero al volver le tenemos detalles sobre lo que dicen las autoridades haberle dado un duro golpe al narcotráfico. Ya le contamos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Ya se lo decíamos antes de ir a la pausa comercial, las autoridades aseguran haber dado un duro golpe al narcotráfico después de la incautación de 1.300 kilos de cocaína. Esta sería el mayor decomiso que han hecho las autoridades en lo que va del año. En total son 44 paquetes que de acuerdo a las autoridades tendrían 1.300 kilogramos de cocaína en su interior. Esta sería la mayor incautación en lo que va del año. La embarcación que los transportaba fue interceptada por la fuerza naval a 388 millas del puerto de Acajutla. Son 44 paquetes, 44 bultos. Los bultos vienen paquetes, adentro de ellos cuántos paquetes trae cada bulto desconocemos hasta el momento. Hasta que se termine el procedimiento, que la fiscalía va contando cuánto es y haciéndole las pruebas de campo. Hasta entonces se sabe cuánto es la cantidad. El procedimiento también dejó a cuatro personas capturadas, quienes se sospecha que son de procedencia suramericana. Fueron identificados como Walter Vinte y líder Torres Ortiz, ambos colombianos. Además de Jim Steven Benítez y Jason Caicedo, según las autoridades, se habían quedado sin combustible y se encontraban en condiciones críticas. Hay una ruta más o menos utilizada por estas estructuras que corresponde a las zonas limítrofes fronterizas entre Colombia y Ecuador, donde saben de alguna forma preparar estos tipos de cargamento con lanchas de cualquiera de los dos países. Más frecuente hemos visto de nacionalidad ecuatoriana y utilizan la ruta por mar por el lado de la isla de los Galápagos. Desde junio del año pasado hasta mayo de 2018, se han incautado 5 mil kilogramos de cocaína y 27 mil dólares en efectivo, según las investigaciones de las autoridades. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Y sobre esta incautación de droga, el viceministro de Seguridad informó que es uno de los procedimientos más destacables del año por su valor mes millonario. De acuerdo a las investigaciones, el cargamento proviene de Sudamérica y se presume que su destino era México para luego ingresar a Estados Unidos. La operación dejó a cuatro personas capturadas. Es una cantidad importante de drogas, pero sí es una cantidad que anda arriba de los 20 millones de dólares. ¿Sería el...? Aproximadamente. ¿En el más alto decomiso? Han habido decomisos anteriores muy elevados. Si ustedes recuerdan también en aguas del Océano Pacífico, recientemente se incautó una cantidad importantísima de sustancias ilícitas a otra estructura del crimen organizado que trasegaba drogas del sur hacia el norte. Esta sería la más reciente incautación, que es una incautación muy importante. En más hechos, un pandillero falleció en un enfrentamiento armado. Esto ocurrió en la zona occidental. Nuestro canal Aleado.noticias nos tiende a los pormenores. Esta vez la escena se registra en la colonia Santelenita del municipio de Chalchuapa. Sujetos a bordo de una motocicleta disparan en contra de dos sujetos que, según autoridades, se encontraban departiendo en la zona. Pues eso fue a las 14.40. En una motocicleta pasan disparándole dos hipótesis que estaban en estado de debilidad en esta zona. Estaban queriendo bebidas alcohólicas y pasan haciéndole los disparos de una motocicleta. Hasta ahora las investigaciones arrojan, según las autoridades, que se trata de supuestos miembros de estructuras criminales, contrarios a los que pertenecían los jóvenes. De ellos solo uno logró sobrevivir, mientras que Ricardo Ávila perdió la vida en el Hospital Nacional de Chalchuapa, debido a lo complicado de las lesiones de arma de fuego. Tiene dicha policial que lo crea como miembro de la pandilla, pero sí, son miembros de la pandilla. Uno de los olivos y el otro de aquí de la zona de la Santa Cruz. Las autoridades policiales no darán su brazo a torcer, hasta finalizar con este problema social que atraviesa el municipio de Chalchuapa. La pelea de territorio que está dejando cifras preocupantes de homicidios en el municipio. Es una puna de pandillas y eso es lo que estamos nosotros luchando y queriendo retener, porque siguen peleando ese territorio. Los uniformados no bajarán la guardia ante estos hechos. Al contrario, trabajarán aún más para garantizar la seguridad de los habitantes. Paola Castro, Punto Noticias. En más crímenes, un motorista de la Ruta 92 fue asesinado cuando transitaba frente a la lotificación Las Brisas de La Paz en Zacatecoluca. Linda Morales con el reporte. Delincuentes asesinaron a su hijo mientras trabajaba como motorista en un bus de la Ruta 92. El hecho ocurrió la mañana de este lunes en la notificación a mayo de Zacatecoluca. El fallecido respondía al nombre de Alfonso Urbina Villalobos, de 33 años. Según la policía, su muerte está relacionada a una depuración en una pandilla que opera en este municipio. El mes pasado también falleció lo que es la compañera de vida de ella, que fue privada y fue encontrada fallecida también lo que es San Rafael Obrasuel. Eso fue el mes pasado. El viernes hubo también otro asesinato, un miembro de la pandilla 18R. La víctima tenía cuatro meses de trabajar en esta empresa. Su jefe mencionó que era dedicado y responsable en sus labores y descartó que anduviera en malos pasos. La policía dice que estaba fichado como colaborador. Según las autoridades, dos sujetos se subieron como pasajeros. Uno de ellos se sentó en la parte trasera de la unidad y el otro asesinó de un disparo en la cabeza al motorista. Luego de cometer el crimen, los zampones huyeron con rumbo desconocido. La policía montó un dispositivo de rastreo, pero no obtuvieron resultados. Este fue un reporte de Viroleño Noticias. Desde Zacatecoluca, para Noticiero Hechos, Linda Moral. Esta mañana, en las afueras del Mercado Central de San Salvador, se reportó una persona de 65 años de edad lesionada con arma de fuego, quien se dedicaba a alar cargas en un carretón. Presuntamente, el hecho lo cometieron elementos de las maras. La víctima fue trasladada a un centro hospitalario debido a las heridas que tenía en la cabeza y en otras partes del cuerpo. La zona fue restringida por la policía mientras se realizó un operativo de búsqueda de los hechores y se recolectaban evidencias en esta escena del delito. A media mañana, las actividades comerciales continuaron con relativa normalidad en el Mercado Central. En más, una persona identificada como Henry Moya, de 25 años, fue asesinada en horas de la madrugada en el municipio de Mexicanos durante un enfrentamiento entre estructuras criminales. En este incidente, otra persona más resultó con impactos de bala y fue trasladada a un centro asistencial. Ni la policía ni la fiscalía quisieron dar mayores detalles sobre este crimen. Y un doble homicidio se registró en Aguachapán, en la cercanía de un centro turístico. Nuestro canal aliado Punto Noticias nos tiene los pormenores. La escena se vuelve a repetir. Un empleado más de Termales de Santa Teresa perdió la vida en manos de la delincuencia. El homicidio se registró en la calle principal que conduce a dicho centro turístico a la altura de la finca Santa Clara, del cantón El Barro, en Aguachapán. La víctima fue identificada de nombre Joel Antonio Cadenas Cruz, de 58 años de edad. Y fue atacado según versiones en hora de la noche del sábado, cuando se dirigía a dejar personal a bordo de un vehículo tipo picar. Y fue hasta la mañana de este domingo que fue encontrado por las autoridades policiales con varios impactos de arma de fuego al interior de un vehículo. Ante este nuevo hecho de sangre, las autoridades policiales se mostraron con hermetismo, no brindando declaraciones de lo sucedido ni del por qué lo asesinaron. Asimismo, no dieron a conocer si tienen sospechas de quiénes podrían haber cometido este nuevo asesinato. En lo que va del año, luego de haber asesinado al dueño de este centro turístico el pasado 17 de octubre del 2017, han sido dos los empleados que han muerto. El primero fue asesinado el pasado 1 de marzo del presente año, mientras que cinco meses después asesinan al segundo y hasta el momento se desconoce del por qué. Con imágenes de Hugo Castañeda, Paola Castro, Punto Noticias. Bueno, las autoridades interceptaron a un presunto pandillero involucrado en un caso de feminicidio registrado en el municipio de Guasapá. Sobre el kilómetro 5 de la carretera de Oro, agentes de la Policía Nacional Civil interceptaron a un presunto pandillero, identificado como Giovanni León del Castillo, de 42 años de edad, a quien se le imputa el delito de resistencia. En el procedimiento se le incautó un vehículo que fue verificado por inspecciones oculares. Fue interceptado sobre la carretera por una patrulla del lugar, detenido ahí por el delito de resistencia. Y entonces siguió buscando y se encontró, y dijo, bueno, ahí, por aquí no lo voy a ver una vez, creo que ese es, ya se se rompó aquí, y casualmente para acá, por ahí que vino a caer aquí. La sorpresa se la llevaron las autoridades durante el procedimiento. Al interior del vehículo se localizaron guantes, sábanas y un martillo que serán sometidos a experticias respectivas. Se presume que el detenido está involucrado en un caso de feminicidio. El hecho se registró el miércoles 22 de agosto con el hallazgo de los cuerpos de dos mujeres en una zona rural del municipio de Guasapá. Y casualmente las cámaras agarraron un botán, que es ese. Y cuando vemos que al otro día amanece la muerte y una de las muertes era la mamá. ¿Eso fue la semana pasada? Sí, correcto. ¿Eso fue la semana pasada? El miércoles. Ajá. Y casualmente las cámaras agarraron un botán, que es ese. O casualmente yo estaba desde ayer, estoy en esta jugada y me dicen, miren, ¿qué onda esta robando? Topémoslo, sigámoslo. El detenido posee antecedentes por el delito de homicidio y es parte de una estructura que opera en la zona de la colonia de Santa Lucía, en Ilopango, según las investigaciones. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y en Santa Ana se registró un operativo que dejó varias capturas. Diego Cerna, en nuestro canal Aleado.noticias, nos tiene mayores detalles. Gracias, compañeros. Buenas tardes, amigos televidentes. Efectivamente me encuentro en la delegación de la Policía Nacional Civil de Santa Ana. Acá se nos presentó a varios sujetos capturados durante el fin de semana y a quienes se les imputan varios delitos, como el homicidio, el robo y la violación. El jefe policial de esta delegación nos dio detalles acerca de cómo se capturaron estos sujetos y también de los delitos que se les están inculpando. Escuchemos. Empezamos a hacer operativos buscando motocicletas robadas, ya que es un delito que se está incrementando en Santa Ana. Y en una vivienda, en una persecución, se logró decomisar dos motocicletas que tenían reporte de robo. Está capturada la madre y el hijo, quienes se encontraban custodiando las motos que recién habían sido robadas. Además de que en el sector del Colón y el estadio quiteño, se capturaron a cuatro personas que son las que se dedican a robar teléfonos a las personas que caminan por esos lugares. Tenemos cuatro personas detenidas por el delito de robo. Específicamente, se les decomisaron los celulares que recién habían robado, más el dinero que habían robado a las víctimas. En el sector del Congo, se procedió también a la captura de un pandillero por el delito de homicidio. Este pandillero era reclamado por una orden judicial de un homicidio que se vio hace unos días. También, un caso interesante es de un detenido que está por violación, que la captura la hizo el Departamento de Delitos Sexuales y se fue a traer hasta allá a Huachapán. La forma de operar de él es que contactaba vía redes sociales a las víctimas. Posteriormente, se ganaba la confianza y al joven que lo denunció, él lo obligó a que le enviara fotos y así es como él lo llegó a chantajear, lo visitó a Metapán y está capturado por el delito de violación. También se capturó a un pandillero, alias El Agarto, quien el fin de semana también privó de libertad a una menor de 15 años. Posteriormente, la violó y nosotros lo capturamos en flagrancia. Compañeros, amigos televidentes, esta es la información que les tenía preparado por el momento. Más detalles en nuestras próximas emisiones acerca del trabajo de las autoridades policiales que no descansa en contra de las bandas criminales. Regresamos hasta el estudio. Buenas tardes. Diego, gracias. Muy buenas tardes. Y por quinto día consecutivo se desarrolla el juicio contra el expresidente Elías Antonio Saca. Bueno, ya son varios días de juicio consecutivo. El periodista Antonio Valladares se encuentra en el Centro Judicial y nos amplía la información. Adelante, Antonio. Bienvenido. Buenas tardes. Qué gusto saludarles nuevamente desde el Centro Judicial Isidro Menéndez. Acá se instaló la jornada número 15 en torno al caso denominado Destape a la Corrupción, que es lo que ha sucedido en las últimas horas. Le hacemos un breve resumen. Y es que para este día se tenía previsto que se presentara toda la prueba documental, pero fue incorporada al proceso sin mayor detalle, ya que, como recordamos, al menos seis de los involucrados están siguiendo este proceso de manera abreviada, por lo cual se están acortando todas estas pruebas que se estaban presentando con el fin de agilizar este proceso. Recordamos que desde un inicio el expresidente Elías Antonio Saca y otros cinco, entre ellos exfuncionarios y empleados de Casa Presidencial, aceptaron los delitos que se le están imputando, que son lavados de dinero y peculado. A excepción de Pablo Gómez, que precisamente este día pidió la palabra para poder expresar cómo se realizaron algunos movimientos y cuál fue su nivel de involucramiento en torno a estas acusaciones. Él asegura que ingresó a la morada Casa Presidencial desde el año 1994 y desde esa fecha sólo se ha dedicado a seguir órdenes. Asegura que durante el mandato del expresidente Elías Antonio Saca se le solicitó en efecto que se aperturaran algunas cuentas que llevaran su nombre, pero aparentemente todo era para poder agilizar todos los trámites que se habían realizado y además dinamizar cómo se estaban realizando estos traslados de fondo. Además asegura que sí, en efecto, fue en algunas ocasiones hacia algunas instituciones financieras a retirar fondos, pero que se limitó a llegar a la institución y luego regresar a Casa Presidencial y que incluso se le proporcionaba alguna escolta para que no sufriera ningún percance cuando se iban a realizar estas transacciones. Posterior a esto, fue ya la parte de los alegatos finales, que es en la que se encuentra en este momento, luego, por supuesto, de un receso que se ha decretado de algunas horas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues básicamente se está haciendo un resumen por parte del Ministerio Público sobre todas las pruebas que han presentado, las acusaciones que hay en contra de los imputados y cuáles serían las pruebas que ellos tienen en contra de estas personas. Se tiene previsto y es muy probable, según han dicho algunos de los abogados defensores y también por parte del Ministerio Público, que si se mantiene durante toda la tarde esta lista pública, podría finalizar este día, pero todo esto aún está por definirse en el transcurso de la tarde. Otro punto importante también es que el Ministerio Público ha solicitado una pena intermedia para Pablo Gómez, quien, como recordamos y volvemos a mencionar, se encuentra en el proceso de manera ordinaria, es decir, que como él tiene dos delitos, peculado y lavado de dinero, podría purgar una pena que alcanzaría hasta los 16 años de prisión, mientras que los que se sujetaron al proceso abreviado podrían purgar una pena entre 5 y 10 años de prisión. Esa es la información que les tenemos. Por supuesto, nosotros nos mantendremos acá pendientes desde el Centro Judicial Isidro Menéndez y en la siguiente emisión de Noticiero Hechos les estaremos presentando más detalles. Por el momento, compañeros, con esta información retorno la señal hasta el set principal de Noticiero Hechos. Luis Antonio, gracias. Vamos a hacer otra pausa. Regresamos con más hechos. Gracias por continuar con nosotros. Otro de los temas que nos tiene pendientes es este fin de relaciones con Taiwán y este posible inicio de acercamientos con China continental que está generando diferentes reacciones, sobre todo por la polémica de la concesión del puerto de la Unión. De hecho, el periodista Inmar Batres habló con algunos funcionarios del gobierno y nos cuenta más al respecto. Inmar, bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía con nosotros. El embajador japonés en El Salvador, Kazuyoshi Iguchi, dijo que van a revisar las relaciones de cooperación con El Salvador luego que el país decidiera abrirse a la China popular. Escuchemos a continuación qué fue lo que dijo el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, respecto a este tema. Siempre hemos invitado a Japón a que invierte en el país y lo seguimos invitando a que invierte en el país. La construcción del puerto de la Unión que fue hace años es un préstamo y lo estamos pagando y lo vamos a seguir pagando y también agradecemos al igual que Japón a otros países que conectan con la cooperación salvadoreña en el caso de Japón es con Yaica con los cuales tenemos trabajos del plan maestro de la zona oriental y entonces queremos reiterar que no puede existir ese tipo de preocupación porque no existe en nuestra agenda cosas como las que se han preguntado. Bueno, también sobre la cooperación china en el país habló el presidente de Proeza, Sigfrido Reyes. Escuchemos a continuación qué fue lo que dijo y por supuesto también la contestación de Reyes respecto a las declaraciones y a la preocupación de Estados Unidos de esas relaciones diplomáticas de El Salvador con China. Reacciones que a mi juicio son un tanto pasionales, dictadas posiblemente por temas de política interna de Estados Unidos. Está escrito que el presidente no puede tomar decisiones porque viene una elección en camino. Quisiera verlos invirtiendo en el país. Yo creo que eso es lo que El Salvador apreciaría más que declaraciones que creo que vienen a generar un ambiente negativo que sabotea los esfuerzos genuinos del gobierno. Viene la información que nosotros le tenemos a esta hora de la tarde. Tanto Estados Unidos como Japón dijeron que van a revisar las relaciones con El Salvador. Por supuesto que estaremos pendientes de cómo se desarrolla este tema en los próximos días. Buenas tardes. Bueno, que es una mentira, que es una falsedad, que es un invento. Y yo lo quiero decir, es una bajeza. El secretario general del partido, FMLN, asegura que el canciller de Taiwán miente al decir que el fin de las relaciones diplomáticas entre ambos países se debió a que el gobierno salvadoreño le exigió una millonaria cantidad de dinero para financiar proyectos y la campaña electoral. Asegura que la licitación del puerto de la Unión no se ha entregado a China y que está abierta a la empresa privada. También tiran como acusación, verdad, que lo de las zonas especiales y lo de Cutuco tiene que ver con China popular, lo cual también es falso. Esa licitación está abierta. Medardo González lamenta que Estados Unidos amenace con hacer una reevaluación de la relación diplomática con El Salvador tras el establecimiento de relaciones con China. Asegura que como gobierno rechazan que otra nación se intrometa en las decisiones del país. Rechazamos rotundamente cualquier intención de pretender mantener sometido a nuestro país. Según González, la decisión de establecer relaciones con la República Popular de China no tiene ningún corte ideológico. Asegura que es una decisión político-económico. Reiteró que El Salvador tendrá mejores posibilidades en materia de comercio y técnicos científicos. Lo que nosotros estamos haciendo es buscando un mercado para hablar en ese sentido, que nos dé más posibilidades de venta, de vender nuestros productos a China. Tras las críticas por la falta de transparencia en el establecimiento de relaciones con China, Medardo González asegura que el proceso no se dio a conocer con anticipación porque a la derecha del país no lo hubiera permitido. Cati Ramos, Noticiero Hechos. En otros temas, en la Asamblea Legislativa, el periodista Raúl Hernández nos hablará sobre la visita que hizo esa mañana la ministra de Salud para explicar la situación de la entrega del escalafón salarial para el próximo año. Raúl, bienvenido. Cuéntanos qué ha dicho la titular. Así es, muy buenas tardes. A la Comisión de Salud vino la ministra Violeta Mengíbar a explicarles a los diputados cuál es el dinero que se tiene disponible para el escalafón salarial del próximo año. De acuerdo a la funcionaria, es un poco más de 14 millones de dólares para favorecer al 98% de los empleados. Y es que dice que, de acuerdo al Ministerio de Hacienda, se necesita un total de 31 millones para financiar el 100% del presupuesto, dinero que no se tiene para el escalafón salarial. El Ministerio de Salud ya fue comunicado del techo presupuestario. Y el techo presupuestario no da para pagar 32 millones de dólares, porque simple y sencillamente tendría que haber menos medicamentos en los servicios, menos insumos en los servicios, y quizás algunos habría que cerrarlos, queridos diputados. Sin embargo, las afirmaciones de la funcionaria en la Comisión de Salud de acá de la Asamblea Legislativa fueron cuestionadas y es que, de acuerdo a Arena, se debe aplicar el 100% del escalafón salarial porque es ley de la República. Nosotros no estamos pidiendo que se elimine la evaluación individual para la aplicación del escalafón. Lo que estamos pidiendo y exigiendo es que se cumpla la ley. Y que hubo un momento para dejar sumamente clara cuál es la posición de Arena. La posición de Arena es que se cumpla la ley. Yo he podido ver de que año con año los trabajadores de salud salen a las calles a manifestarse, a exigir a que se les cumpla el escalafón. Como que este es un sistema que queda a criterio de quien esté gobernando. La Ministra de Salud deberá venir en los próximos meses, acá siempre a la Asamblea Legislativa, a justificar el presupuesto del próximo año después que sea presentado en el mes de septiembre por el Ministerio de Hacienda. Más detalles en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Pasen buenas tardes. Perfecto, muchas gracias Raúl. Muy buenas tardes. La alcaldesa antigua Cuscatlán, Milagro Navas, inauguró la primera fase de la ejecución del proyecto Centro de Operaciones. Una ciudad inteligente. Un 85% de avance cuenta con cámaras capaces de detectar irregularidades de conductas, placas de vehículos y dar seguimiento a personas sospechosas. Estas y otras herramientas a través de la tecnología mejorará la calidad de vida de los habitantes del municipio, teniendo como resultado un desarrollo y creciente económico. La alcaldesa de Cuscatlán, me placer decir que es un proyecto que da continuidad al compromiso de nuestro gobierno municipal de dotar al municipio de condiciones de alta tecnología al servicio de la población, bajo la administración de este moderno centro, que tendrá a su cargo un completo y novedoso sistema digital que nos convierte en la ciudad inteligente y más segura de El Salvador. Somos también un Smart City, ya que hemos puesto a disposición de estudiantes, habitantes y turistas internet de alta velocidad que funciona en parques, escuelas y sitios públicos del municipio. Vamos a pasar a otros temas, ten en cuenta que a partir de mañana y durante los próximos 15 días habrá variación en el precio de los combustibles. La gasolina especial tendrá una leve, leve, leve baja de tres centavos en las tres zonas del país. La regular disminuirá apenas un centavo en la zona central y occidental y el galón del diésel tendrá un incremento mínimo entre dos y tres centavos por galón y el diésel bajo en azufre por su parte aumentará un centavo a nivel nacional. Los precios tendrán vigencia entre el 28 de agosto y el 10 de septiembre y ahí tiene más información en la tabla en la pantalla. Buen inicio de semana, cuídense y nos vemos mañana una 30 de la tarde.